En este momento celebrando una reunión bien buena, muy productiva para la costa oriental del lago. El alcalde de Varal, Samuel Contreras, la alcaldesa de Balmure Rodríguez, Durán Espino, el alcalde del municipio Simón Bolívar, Henry Barrueto, el alcalde de Cabimas, Pedro Duarte y el alcalde del municipio Miranda, Tiberio Bermúdez, junto con la dirigencia sindical de la FUTEC, está aquí y el nuevo gerente de PDVSA, Jorge Fuente, Servicio Logístico de Occidente. A través de él, saludar y felicitar la gestión del ingeniero Joan Cruz, ya que hoy estamos materializando un esfuerzo mancomunado de la alcaldía de la costa oriental del lago junto a PDVSA para establecer y priorizar actividades, acciones en función de resolver problemas, de resolver temas de importancia prioritaria común en toda la costa oriental del lago. Por ejemplo, el desmalezamiento, ornato, la basura, pintura e incluso iluminación para arrancarla en nuestro municipio inmediatamente a partir del lunes y proyectar de esta manera en alianza con PDVSA Occidente a través de la gerencia de Servicio Logístico, siendo de grandes proyectos para el bienestar y solución de problemas de cara al año venidero 2019. Hay una articulación fuerte, esto es importante. Hay gente que está entrando en estos cargos, que está entendiendo la inmensa responsabilidad que se tiene en estos tiempos, que tenemos que estar articulados, ayudándonos, cada quien poniendo el granito de arena que tenga que colocar y como un solo gobierno arrimal fuertemente en favor de los pueblos que... Porque somos alcaldes, ¿por qué? Gracias a Dios, gracias a este pueblo. Y nos debemos al pueblo. Y lo que hacemos, lo hacemos en favor del pueblo. Para nosotros es beneplácito estar en esta reunión con nuestros alcaldes bolivarianos de cada uno de los municipios donde hacemos vida, los sindicatos petroleros. Es por eso que hoy queremos velar, pero más que velar, decirle a estos alcaldes que en el trabajo que ellos van a desempeñar en conjunto con PDVSA, cuente con la mano obrera comprometida de PDVSA, que cuente con nuestro secretario general y que cuente con nuestro líder de Servicio Logístico, el compañero Joan Cruz, con nuestro líder de Occidente y que nosotros le haremos seguimiento para que cada uno de estos trabajos que ya comenzaron aquí a través de nuestra alcaldía, a través de la gobernación, para que podamos dar la mayor suma de felicidad a todo nuestro pueblo.